Nacido extranjero Mi mundo es ajeno Nacido extranjero Mi mundo es ajeno El futuro va es donde vivo El norte de África es donde vivo Sé que les daña y prefieren patrañas Paletos y hazañas de patas que engañan Nunca fueran el pueblo Por desgracia Sin un poder y sus arañas Están en España Mi España es oscura, es clara, mestita Vianas, es cara, con el rap se flipan Con mujeres extranjeras se titan Mi España se busca la vida Esquivando a la policía Vendiendo, trabajando O tomando lo que necesitan Mi España irrita a otra España ¿Por qué queremos bandera roja, amarilla y morada? Mi España no traga con la manipulación de la desinformación No veo noticias sino propaganda por televisión Mi España no tiene dios ni amo La patria es el mundo No somos hippies Aunque la paz también la buscamos Hay gente honrada Hay calaña si es mi España Si un negro habla de ella Paletas le brota la rabia Nacido en Europa es donde vivo Al norte de África es donde vivo Nacido extranjero para muchos mi mundo es ajeno Nacido extranjero mi mundo es ajeno El círculo de Europa es donde vivo Al norte de África es donde vivo Sé que en España prefieren patrañas Paletas y hazañas de patas que engañan Nunca se le gana el pueblo Con democracia Sin mi poder y sus manos Estar en España Mi España se fue al extranjero Pa hacer algo de dinero Sentir como se trata en España A los extranjeros Mi España mata gaviotas aplasta rosas Detrás de la oreja tienen la mosca Esperando que ahora el círculo no se rompa Nada por lo que morir ni empezar una guerra Reyes presidentes con sus poderes juega Mi vida la doy por mi familia y mi gente Pero recuerda jamás por las vuestras Mi España se coloca en el paro a secona Normal que a tanto se le vaya la olla Le sude la polla las leyes las normas Si ni zarzuela ni Moncloa Cuida las formas, cuida las formas Mi España es la herencia de un tal Paco Por eso hay cerdos con la mano en alto Por eso hay cerdos que siguen al mando Sigo esperando el cambio Tal vez en el sitio equivocado Nacido extranjero para muchos mi mundo es ajeno Nacido extranjero mi mundo es ajeno No 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 No